Está con nosotros Rodolfo Dorador Pérez Gavilán y su esposa, la señora Valeria, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias a usted, bien, gracias. ¿Cómo está, candidato de la coalición Durango? Nos une al gobierno municipal Valeria Lazal de Dorador. Ya a la recta final, están muriéndose las campañas, agonizando las campañas, ¿no? Estamos contentos, Eber, como siempre, agradecerle a Canal 12, muy en especial a esta empresa, a ti, a Chávez Mendíbal, a todo el equipo, porque siempre hemos tenido con ustedes la gran oportunidad de generar opinión pública juntos y nos sentimos muy satisfechos, sobre todo que la gente sepa que el trato que se nos da en Canal 12 es verdaderamente un placer venir y es un placer saludarte y saludar a tu auditorio para que la gente sepa que aquí en Canal 12 todos los que colaboran nos guardan una amistad particular y nosotros hemos sabido ser, sobre todo, respetuosos con ellos a través también de tu director general, Salvador Mendíbal Ayón. Muchas gracias porque la campaña se termina y yo vuelvo a quedar eternamente agradecido con todo el equipo de Canal 12. Muchas gracias. Muy bien, Rodolfo, Valeria, pues ya se acabó esto. Hay que esperar el 4 de julio, hay que esperar cómo reacciona la gente, si realmente la gente, ustedes la convencieron, el caso de Rodolfo. ¿Cómo siente las cosas, Valeria? El trabajo está hecho, fue un trabajo muy intenso y yo estoy segura de que logramos convencer a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las propuestas de Rodolfo, mi esposo, fueron claras, fueron contundentes, son viables. Rodolfo es un hombre que tiene la capacidad para gobernar el municipio, tiene la pasión por Durango, por eso su eslogan, pasión por Durango, y la gente está convencida. Y yo creo que eso lo vimos en una pequeña muestra, digámoslo así, el día del cierre de campaña. Toda la gente que acudió a la marcha, toda la gente que estuvo presente en la plaza Cuarto Centenario, tú veías en su rostro esa esperanza, esa fe, esas ganas del triunfo de la coalición, porque la ciudadanía está convencida que somos la mejor opción para Durango y que es la opción que necesita nuestro municipio y nuestro estado con el licenciado Aispuro para que ya le vaya bien a Durango. Además, yo creo que Valeria jugó un papel muy importante en esta campaña de Rodolfo Dorador, ¿no? Así es, Eber, quiero decirte que hoy podemos estar ciertos que Valeria será una extraordinaria presidenta del DIF municipal, y no lo digo de hoy, tiene una gran sensibilidad, siente el dolor de la gente, y eso me ha ayudado mucho hoy y en mi carrera política a lo largo de estos años, y yo estoy seguro que también se va a sentir plena, porque servir a la gente es alimento para el alma, yo lo he hecho ya como diputado, como senador, con muchísimas gestorías que he venido haciendo a lo largo de mi vida política, y eso me da también la oportunidad de estar sereno, tranquilo, porque he cumplido y le he cumplido a Durango. Ahora ella tendrá la oportunidad de dirigir la labor social del DIF, que será verdaderamente importante, y que hoy seguramente a través de la experiencia que ha ganado, podrá servir a los ciudadanos y habrá de integrar un gran equipo en el DIF. Nosotros en la alta responsabilidad de ser alcalde, la estamos asumiendo con toda responsabilidad. Hoy empiezan a sucederme cosas que me parecen, si no extrañas, diferentes. Hoy ya tengo varios días, cuando digo hoy, quiero decir de un tiempo a la fecha, de unos días para acá, en donde la responsabilidad de ser el alcalde empieza a sentirse en toda mi persona. Me despierto pensando quién va a ser el encargado de aguas del municipio, empiezo a pensar quién me va a ayudar a desarrollar el municipio en la parte económica, empiezo a pensar quiénes van a ser las y los hombres capacitados, profesionales con los que vamos a hacer equipo, porque me toca ser el capitán de este gran equipo en la presidencia municipal, que sirva a los ciudadanos. Y hoy también quiero que la gente sepa que después del 4 de julio, el día 5, le habremos dado vuelta a las cosas para empezar a platicar con todos los integrantes de la administración, principalmente en lo que a mí me toque con el alcalde actual, para que llevemos a cabo un proceso de entrega-recepción que nos sea útil a ambos y que nos ayude, en este caso a nosotros, los que vamos a asumir el gobierno municipal, a entender cómo se han dado los procesos y cómo los procesos se pueden mejorar. Quiero que la gente sepa que no vamos a llegar a esta entrega-recepción con un ánimo de revancha, de rencor, para solamente señalar lo que está mal. Eso lo podremos hacer en privado. Por supuesto no voy a hacer pasalón. Si hay algún detalle que no me agrade o que no cuadren los números, pues en privado podemos arreglarlo y sentarnos y decirle a quien nos tenga que aclarar las cosas que dónde quedó algún detalle que no encontremos. Pero no hacerlo público y no andar gritando cosas que hieran, que lastimen y que le digan a la gente que lo que queremos es quitar a unos para llegar a un momento de revancha, porque no es así. Estoy seguro que muchas de las cosas que se están haciendo en el municipio y que no se van a poder concluir, las tendremos que retomar y continuar. Estoy cierto que otras políticas públicas llevarán el sello nuestro, el sello personal de Rodolfo Obrador, de Valeria, de mi equipo de trabajo, pero que no signifiquen afectar un programa o no terminar una obra porque no quiera un servidor que se siga recordando que quien lo inició fue el otro alcalde. Esto es una situación muy importante porque no podemos truncar, mucho menos en tres años, que es muy poco tiempo, lo que se ha hecho bien. Por eso hay que sentarnos a platicar en su momento con el alcalde Matuc para que nos diga qué se está haciendo bien y cuál es la valoración de él para continuar e invertir más dinero para concluir obras importantes. Y esto es un mensaje que a la gente debe quedarle claro, que queremos servir, que queremos ayudar, que queremos con pasión entregar lo mejor de nosotros en la alcaldía y que hoy, y lo digo que tengo 41 años de edad, me siento pleno, me siento con toda la energía para trabajar 20 horas diarias si es necesario para servirle a los duranguenses los próximos 365 días, los próximos tres años. Sí, Valeria, se ríe, pero no sabes si se ríe de nerviosismo, ¿de qué? Porque 40 horas o 20 horas. Es que sí le creo, es cierto, Rodolfo, es un hombre muy activo, ya te lo había dicho. Sí, ya me lo había dicho. Es un hombre activo, ya lo dije al principio, con la capacidad de hacer las cosas bien, no necesita dormir mucho porque es un apasionado. Y hablando de Alimento del Alma, quiero platicarte, Ever, que el día de ayer, en mi casa, que es casa de ustedes, de los duranguenses, hice una fiestecita para las niñas de la Casa Hogar Juan Pablo II. Hemos recibido durante esta campaña muchas bendiciones de Dios, sobre todo estar juntos, trabajando, con salud, con mucha energía. No nos hemos enfermado, no obstante, las asolejadas, las caminadas. Y como una muestra de agradecimiento a Dios por todo esto que nos ha dado a lo largo de esta campaña, quise hacerlo con gente que no vota, las niñas de la Casa Hogar Juan Pablo II no votan y las invité a la Casa, pasamos un momento muy bonito, Rodolfo estuvo ahí conviviendo con las niñas, con la madre Luz, que es la directora de la Casa Hogar. Entonces, qué padre es esa satisfacción, qué padre es decirle a Dios gracias y mira, de alguna manera te estoy compensando lo que has hecho por nosotros porque nosotros vamos a seguir trabajando. Entonces, estamos contentos, todavía el cansancio no llega, hoy todavía anduve en la Juan Salazar, Rodolfo ayer anduvo en recorridos, seguimos trabajando hasta el último día con la firme decisión de convencer a todavía aquella gente que duda, porque hay todavía gente que duda por quién voy a votar, no duden más. Los buenos políticos, los políticos honrados, la gente de bien, está en la coalición, está en mi esposo Rodolfo Dorador, en una servidora y en toda la gente de esta coalición. Muy bien, pues les agradezco mucho. ¿Algo más, Rodolfo? Nada, Iber, agradecerte, sinceramente. Aprecio mucho muestras que me has dado en esta campaña. Hace ratito me diste una con un tema complicado, al que a lo mejor no hubiera tiempo para poderlo comentar, pero tú sabes bien que yo he hecho una campaña de propuestas, que no hay nadie que me pueda señalar de que ataqué a uno o a otro candidato y hemos sido atacados y hemos sido vilipendiados de una manera muy burda, muy ruin y sobre todo muy artera, porque no te dan la cara. A ellos y para ellos le pido al de arriba que me dé ese perdón que necesito tener para poder generar un ánimo en positivo, porque no hemos hecho ningún ataque. Y lo digo verdaderamente con coraje, pero más con tristeza, porque además de ello, pues luego van y dicen que es guerra sucia y que ellos no le entran. Y bueno, me tumbaron pendones toda la campaña por toda la ciudad. Donde me tumbaron uno, puse dos. Donde me tumbaron dos, puse cuatro. Y hoy a quienes nos han agredido, porque tú mismo has sido testigo hace un momento y te aprecio mucho un gesto que tú has tenido y que ya lo platicamos antes de empezar la entrevista, porque la amistad finalmente se demuestra con hechos, Eber. Gracias, vamos a ganar esta elección y seguramente el Canal 12 estará abierto, de puertas abiertas para servir, como lo va a estar la presidencia municipal, para que el Canal 12 le diga a la sociedad y genere opinión pública de qué estamos haciendo en el gobierno para beneficio de los duranguenses. Vamos a ganar, Eber, y tú habrás contribuido con este triunfo de alguna forma. Aquí es la pluralidad, esa es la instrucción de Mario Vázquez Raña, que recae en El Salvador Mendevilayón, que es pluralidad, pluralidad y que se escuchen las voces de todos. Pues es mucha humildad de tu parte. Quienes tienen que hacerlo, ¿no? Ya te lo dije, tú habrás contribuido de alguna forma. Sé que eres un hombre humilde, pero sé que es un hombre sencillo y sé que eres un hombre de valores. La amistad va a estar siempre primero, Eber, de cualquier actividad donde tú y yo estemos. Muchas gracias. Mucha suerte, Rodolfo Dorador, en la recta final. Gracias, Eber, gracias. Suerte, Valeria. Gracias.